Hola soy Dara Goz y hoy os traigo un vídeo con una muñeca que forma parte de mi colección hace ya muchísimo tiempo pero aún así quería enseñaros cómo llegó. También contaros de esta muñeca que aunque le faltan muchísimas piezas ha sido una de las más caras que he comprado. También contaros que a día de hoy a esta muñeca le falta algunas piezas y las otras que he conseguido ha sido réplicas. Ahí veis como he lavado toda la ropita y una vez lista me paso por la muñeca. ¡Suscríbete al canal! Una vez todo limpio lo dejo secar y una vez seca toca montarla. Y ahora sí, ahí ya la podéis ver limpia, oliendo súper bien, posando divina y estupenda. Prometo en futuros vídeos enseñaros una foto de la muñeca ya actualizada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito, bye! Chaito, chaito, chaito.